Casi una tonelada y media de droga fue decomisada por la Policía Ecuatoriana Antinarcóticos durante varios operativos desarrollados este fin de semana. En dos de los casos, el estupefaciente fue capturado en aguas internacionales. Merlin Ochoa nos cuenta que entre los detenidos hay un ex policía, quien además es parte de una banda musical. El decomiso más grande se realizó en Guayaquil, un poco menos de una tonelada de droga proveniente de Colombia que iba a salir por el puerto de Guayaquil hasta Estados Unidos. El operativo estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos. Hay cuatro personas detenidas, entre ellas un ex policía, que es parte de una banda musical y registran decedentes penales por tentativa de asesinato y homicidio. Además, está vinculado a casos de estafa, asociación ilícita, tenencia de armas y otros procesos, como lo menciona el jefe nacional de antinarcóticos, Carlos Alulema. Nosotros agopiaremos toda la cantidad de indicios, de pruebas que nos permitan establecer si esa agrupación u otro tipo de empresa o de organización estaba siendo utilizada para el efecto. En menos de 48 horas, la policía de antinarcóticos realizó cuatro operativos que permitieron decomisar casi una tonelada y media de droga, valorada en 92 millones de dólares. Otra parte de la droga se decomisó en aguas internacionales a la altura de las Islas Galápagos. Eran dos organizaciones dedicadas al envío de grandes cantidades de droga por el corredor del Pacífico también hacia Estados Unidos. Utilizaban lanchas rápidas que zarpaban desde costas ecuatorianas. Esto obviamente la Policía Nacional lo coordinó directamente con las agencias norteamericanas, como son la DEA y Guardacostas, que intervienen en el sector internacional. Como resultado de los operativos, tanto en Guayaquil como en Galápagos, 13 personas son investigadas por tenencia y tráfico internacional de drogas a gran escala. Junto al ex policía fue capturado un sujeto detenido en el 2017 con 21 kilos de heroína.